¿Presentan ante Naciones Unidas un informe alternativo sobre la desaparición forzada en México? Ante el cumplimiento parcial de las recomendaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe alternativo al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. El documento incluye las fallas del Estado en la aplicación de recomendaciones que emitió el Comité de Naciones Unidas, entre ellas, la creación de una unidad de búsqueda. Nos recomendamos a la parte del Estado establecer un oficio específico de prosecuación para tener investigaciones especiales y prosecuaciones sobre este tema específico con una visión nacional, porque es un problema nacional. Las organizaciones destacaron que el Registro Nacional de Datos no cumple con los estándares de la ONU y omite información sobre el número de personas encontradas con y sin vida. También reconocieron que los mecanismos de búsqueda no cuentan con una estructura operativa sólida y la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes carece de personal y de recursos. Lamentaron la falta de una política de identificación de restos humanos y la nula coordinación entre autoridades ministeriales a nivel federal y estatal para la búsqueda inmediata de personas. Los representantes de las personas desaparecidas manifestaron su preocupación por la situación de impunidad y pidieron al Estado mexicano voluntad política para cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que fue creado en 2014 para atender el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Canal Judicial, Laura Murillo.